Son las 8 y 20 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por acá, por La Mega. Hoy estamos, estamos, ¿cómo se llama? Estamos, estamos, ¿quién? Estamos, exactamente. Porteo Gracia. Estamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la orden de la producción. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Para dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy día viernes, ya se encuentran en cabina, Roberto Mezzuti y Juan Carlos García. ¿Cómo están los muchachos? Vale. ¿Cómo me la van los muchachos? Yo pensé que iba a dar una panfada de una cosa. No, la hay, la hay. Acabo de sonar, pero ponla ahí, ponla ahí. Lo que no hay es audífonos para vos. Ah, ok, bueno. Ah, ok. Primero que nada, bueno, agradecido contigo Luis, contigo Miguel, contigo Guille, de verdad, la invitación, la oportunidad de por lo menos saber que vamos a llegar a un mínimo de personas bien significativos, pues. Sí, tres. No, todos sabemos que de verdad. ¿Los otros tres? Sí, los otros tres, claro. Todos sabemos que ustedes son el programa más escuchado de las mañanas de Venezuela. Ah, pero bueno, así pensamos bien, vale. Tú sabes atender una entrevista. Este sujeto es encantador. Así que bueno, imagínate cómo pelar esta oportunidad de venir aquí para invitar a todas las personas que quieran divertirse y pasar un rato bien agradable a que nos acompañen los días viernes, sábados y domingos en el Teatrex de Paseo El Atillo, donde vamos a estar con la comedia Reflexiones, con tres de ellos, original de Enrique Salas, dirigida por primera vez en su debut como director de... Eso esto no está ocupado de Giancarabó. Giancarlos Simancas. Dirigiendo Giancarlos Simancas. Oye, pero no tiene tiempo el pollo para hacer tantas cosas, hombre. Oye, dirigiendo Giancarlos Simancas. Adán, Eva, la culebre y toda aquella historia de la manzana, hasta nuestros días las mujeres, nuestras bellas mujeres se cuaimatizaron y son lo que hoy por hoy son y no podemos dejar de amarlas con todo y lo que nos quejamos. Es un gen dominante. Respira, Roberto, respira, respira. Yo respire para que pueda hablar Juan Carlos. Bueno, después del monólogo de Roberto. La verdad que sí. ¿Cuánto te debo, Roberto? Mira. Muy bien, bueno. Tengo que ver la pregunta, la primera pregunta para Juan Carlos García es la siguiente. Mira, hace... ¿Cuándo fue que vino Luis Jerónimo? Una semana. Luis Jerónimo Abreu. Hace una semana vino Luis Jerónimo Abreu. Y entonces está este comercial donde Luis Jerónimo está como cambiándose franelas, y cambiándose camisa, y le echan el frasco encima y resulta que es impermeable. Y todo aquello, y lo maquillan, esto es tu historia. Oye, y el tipo se suda. Sí, se gana sus reales. Se ve que se lo gana. O sea, se lo gano. Sí, sí, él lo regaló, Luis Jerónimo. Mira, yo he hecho comerciales como eso, y eso toma por lo menos dos días, cambiándote la ropa, te quita la ropa, te pones la ropa, todo aquello. Y de pronto, hace así como un gestico así con la mirada, y poquitín aparece Juan Carlos García haciendo esto. Y ya. ¿Qué es eso, Juan Carlos? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, porque definitivamente ayer salió el mío. ¿Ah, ya salió el tuyo? Claro. Y entonces yo le hago, yo lo sudo y entonces él le hace. Ah, bueno. Decía yo, oye, yo necesito un manager. Sí, era un rato cada uno. Ah, ok. El otro tenía la cámara. Yo no tuve que cambiarme tanto porque yo salgo sin camisa. Evidentemente, él promociona las camisas, yo salgo sin camisa. Tú el ejercicio. No, hombre, claro. Por supuesto. Ah, bueno. Está claro. Estoy viendo los pendones de la hora de teatro. Ajá. ¿También aparece Winston Vallenilla? Sí, correcto. ¿Qué son? ¿Dos elencos? Somos doble elenco, sí. Está Winston Vallenilla, Jonathan Montenegro y Cristóbal Ander. Y está León de Ortega, que es como el backup de todos. Ok. ¿Y en torno a qué va la hora? Bueno, Enrique Sala, que es el mismo autor de Relatos Borrachos y se abrió a la jaula. Bueno, es una obra básicamente que habla de que el hombre también puede ser víctima, el hombre también puede sufrir despecho, el hombre también puede ser sensible. Y no solo la mujer puede ser, en este caso, víctima ante el amor, sino el hombre también. Entonces, un poco exponemos situaciones. Todo gira en torno a tres monólogos. El mío, que es la boda, que es de un tipo que se va a casar y la novia lo deja plantado en la iglesia porque se va con su mejor amigo. El de Giancarlo, que es el que nos falta, que siempre dice, llega una nueva y dice, esta sí es la propia. Y se va a decir, llega otra. No, esta sí es la propia. Y el de Roberto, que es un monólogo del divorcio, que es un tipo que se va a divorciar de un día para otro, está chévere con la esposa y se divorcia. ¿Por qué, Roberto? No, y en realidad el monólogo consiste en todas las quejas y toda la parafernalia que se sucede a raíz de una separación. Cuando todo está bonito, yo te amo, yo te quiero, pero cuando esto se acabó, todo es mío y nada es tuyo. Por ahí se va la cuestión. Y de las mujeres que apenas se divorcian, lo primero que hacen, buscar el Twitter. Estoy felizmente divorciada. Me separé de él. Eso arde. Eso no es justo, señor juez, porque cuando ya uno no tiene 30 años, no es justo que uno lo dejen. No, pero ven acá, lo que no es justo es que cuando uno tenga 30 años lo dejen, pero cuando ella tiene 30, uno es un pavo todavía. No, claro. ¿Entiendes? Pero espérate un momentico, con 50 que tú todavía tienes vida. Claro, pero te dice, una señora, una vecina de la casa, ella dice, no. Oíste, Miguel, eso fue contigo. Sí, yo inventé eso. Mira, mira, espérate, permíteme, para terminar la idea. La señora, la vecina me dice, no, ve que está viejo para casar. Y entonces la señora dice. El hombre nunca está viejo para casarse. Siempre está en la edad, la mujer es que mejece. Es así. Te lo obvio, señora María, te lo obvio. Amor de María, no, te digo. Además, Hugh Hefner nos da esperanza a todos. Ah, claro, sí. Bueno, Miguel, ¿y tú que eres contemporáneo con Giancarlo Simán? Claro. Pero por supuesto. Claro, por supuesto. Mira, pero espérate, por favor, vamos a aprovechar estos minutos. Yo quiero otra vez decirles que los días viernes y sábados a las 10 de la noche, en el Paseo Latillo, en el Teatrex del Paseo Latillo, vamos a estar con reflexiones con tres de ellos y los días domingos a las 8 de la noche. Usted puede acercarse a las taquillas del teatro ahí en Teatrex o en nuestra página www.teatrex.com y por ahí también podrá comprar sus entradas. Por favor, no dejen de verla porque de verdad van a pasar un rato bien agradable, bien divertido. Mira, el productor de la obra es quien lo produce, Juan Carlos García. Juan Carlos García lo produce. No tengo tiempo a hacer rabio. Oye, vale. Oye, el productor es, mira, el productor de la obra es Juan Carlos García y te dio un entrenamiento a ti. Mira, Chatex, no me vas a hablar a mí, así que ni tuve. No sé por dónde le pusieron el chip porque ni se ve, ni se ve. No querrá mirar dónde. Mira, ¿cómo va el programa de la supervivencia y todo aquello? ¿Quién va a ganar esta temporada? Mira, ahorita estoy haciendo unos micros que se llaman Enamórate de Venezuela que no tiene nada que ver con la sobrevivencia. Más bien lo que tiene que ver es con hablar positivo y todo en pro a estar siempre mejor y eso se basa en los micros de Enamórate de Venezuela. Yo creo que... ¿Dónde están saliendo? En pop 105.9 FM. Son micros para radio. A las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Y la única pretensión que tenemos ahí es, pues, mostrarle de alguna manera a la gente, decirle a la gente cuáles son las razones y los elementos que siempre nos van a hacer enamorarnos de nuestra bella Venezuela. Oye, Roberto, yo no supero los programas que tú tuviste. ¿Cómo se llamaba? Roberto acá hay que llegar de... Sobrevivir. No, no, de acá hay que... Robinson. Robinson, la gran aventura. Y acá hay que llegar de la Patagonia. Sí. También. Oye, grababa a Robinson. Mira, oye, ¿y cómo está la poesía? Porque tú escribes poesía, Roberto. Sí, todavía sigo escribiendo poesía. Eso es una de mis pasiones. Ya tengo el segundo libro que te estaba comentando cuando estamos en comerciales. Primero fue La Ruleta. Primero La Ruleta, ahora se llama ¿Quién Soy? Una especie de autobiografía que me atrevo yo mismo a contar a través de una narrativa. Y allí hay una serie de poemas. Ya me comentaste algunos. Ya te comenté algunos títulos que hasta ahora no se pueden decir, pero... Bueno, tú has leído El Beso Negro de Tarek. ¿Tarek tiene un libro? No, ¿en serio? Se llama así. No, nunca he leído El Beso Negro de Tarek. No, es malo. Porque no es lo mismo El Beso Negro que te cuente una amiga tuya que El Beso Negro de Tarek. No, bueno, pero es el poema de Tarek. O sea, tampoco la cosa es así. Tarek tiene ese poema y él nos obsequió ese libro. Sí, sí. Cuando vino, hace mucho tiempo ya. Hace mucho tiempo y agarró una poema en Bravo y se puso en venta de dictatorial. Y se llama así, se llama El Beso Negro. Todos pensábamos que trataba sobre una cosa y al final nos dimos cuenta de que sí era sobre eso. No, pero ven acá. Es un poema, entre un libro hay muchos poemas. Ese es uno que por alguna razón fue el que nos llamó más la atención. Va, claro, claro. Mira, Juan Carlos, ¿y tú en qué andas aparte de la presentación de La Hora? Y de meterte con Miguel Arias, que hay muchas cosas. Bueno, hay algo por ahí que todavía no puedo decir hasta la semana que viene. Invéntate algo entonces. No, no, aparte de La Hora viene una novela por ahí. ¿Por qué está saliendo? Creo que nos vamos a ver muy pronto por ahí. Ay, ojalá. Por los pasillos. Por los pasillos. Viste como te ignoró la pregunta, ¿no? No aguanta dos, ya sabes. Yo tengo que decir algo de Juan Carlos García. O se va a mudar al mismo edificio donde vivo yo. Sí, bueno, es posible. Y preocúpate porque yo también le meto a robarme los zapatos como Aristide. Ajá. Esto, esto. No te deje crecer la barba. O entonces es lo otro que estoy pensando, ¿no? Es lo otro que estoy pensando. Sí, es lo otro que estoy pensando. Ah, bueno, lo otro. Y otra cosa de Juan Carlos García, que cada vez que yo voy al Estadio Olímpico a ver un partido de fútbol, el señor está allá. Muy bien, Juan Carlos. Fanático del fútbol nacional. Una cosa que se aplaude. ¿Cuál es tu equipo, Juan Carlos? El Deportivo Petare. Deportivo Petare. Muy bien, oye, muy bien. Por tu carita, Miguel. No, no, excelente, excelente. Yo fui directo en tu carita. Esos son los partidos que yo solo vi. No, además soy socio del Deportivo Petare. ¿Tú eres socio del Deportivo Petare? Claro, porque yo creo que hay que poner un granito de arena por el fútbol nacional. Y bueno, una forma de devolver tantas cosas buenas que a uno le pasa menos. Pero ya va, esperas tú un segundito, ven acá. ¿Eres socio de un equipo de fútbol? Bueno, tengo un granito ahí, pero tengo un aporte al fútbol nacional. ¿Socio briqué? Qué fino. Exacto. Mira, sé que están comprometidos, tienen cosas que hacer. No, bueno, comprometido no, porque yo soy casado. Bueno, también quiero invitar a la gente a buscar información a través del Twitter. Arroba RMSUT y por ahí vamos a estar durante toda esta temporada diciéndole a la gente dónde vamos a estar presentándonos esta primera temporada. Vamos a estar aquí en el Teatrex. Futuramente, próximamente, perdón, vamos a estar en Corbanca. Y por supuesto, girando por toda Venezuela con el favor de Dios. Ya lo saben, por ahí, arroba RMSUT. Ahora va a venir con ustedes un señor que se llama Juan Carlos García, recientemente casado. Y mi Twitter, arroba Real Juancia García. También, Luis, aprovechar también tu programa que está escuchado para promocionar un poquito Hércules, la gran aventura que produce Viviana Givelli. Estamos sábados y domingos en el Celara a las 3 de la tarde. Un galenco también fantástico. Sí, está Verónica Schneider, Rosmery, Arán, Yuvana, Pastor Oviedo. ¿Perdán usted ahí también? Juliet, sí. Claro, un beso a Juliet. Sí, hace una de las diosas. Qué chévere. Ahí, bella, bella, bella. Vale, bueno, entonces felicidades. Un beso allá. Dale, muchas gracias, gracias a ustedes, muchachos. Guille, nos vemos en el pádel. Nos vemos en el pádel. A regreso, el reto Suaz, de nuevo en la mañana por La Mega. Escuchas Publicidad. Publicidad en De Nuevo. En De Nuevo.